A ver, vamos a preguntarle a esta muchacha que anda vendiendo dulces y se anima a un cambio de look. Muchacha, ¿cuánto vendes los mentos? A 10. ¿Y toda la caja? En 100 pesos. ¿100 pesos? ¿Y qué te parece si te compro toda la caja y te hago un cambio de look ahorita? ¿Ahorita? Rápido porque va a cambiar el semáforo. Está bien. Sí, súbete. Vamos a un parquecito aquí adelante y hacemos el cambio. Oye, qué atrevida. No pensé que sí fueras a animarte a subirte al carro. Ya sé. Siendo una extraña. Es que tienes así como, me diste mucha buena vibra, no sé. Qué bueno que te animaste. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Ahorita te voy a empezar a maquillar, pero sí quisiera antes saber tu nombre. A mí me llamo Carla. ¿Carla? Sí. Ay, qué bonito nombre. Gracias. Y, no sé, me dio un poquito de curiosidad. ¿No eres de aquí? No. ¿Y cómo fue que llegaste a Tijuana o de dónde eres? Soy de Veracruz. ¿Veracruz? Sí. Y compártanos un poquito de tu historia. Es que, bueno, sí, gustas. Porque se me hizo curioso. No, pues es que la verdad, este, venía a trabajar, pero no era lo que yo esperaba. Era por otra cosa. ¿Te ofrecieron un trabajo? ¿Te ofrecieron un trabajo? Ajá. Hay que buscar la manera de seguir adelante. No hay de otra. Vamos a ver qué le parece el outfit que le di. Vamos a platicar para ver qué opina. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ya estoy terminando de ponérmelo. ¿Y qué tal? Te escuché así la voz como que... ¿Qué te parece? Pues me siento un poquito rara, pero siento que me veo muy bien. ¿Cómo que me queda? Fue algo un poquito entallado. No sé si... ¿Me di cuenta? Sí, ajá. Si estés acostumbrada a algo así, pero pues sé que se te va a ver muy bonito. Así que estoy ansiosa. Estamos ansiosos por mirar cómo te queda. Me dices cuando estés lista y cualquier cosa, pues aquí voy a estar para ayudarte, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a esperar. ¡Qué emoción! Chicos, les presento a la nueva Carla. Bueno, chicos, llegó la hora de que Carla vea este cambio. Ella no se ha visto todavía. Va a reaccionar a este... Este... ¡Va a que te tocarte! Ya quiero que la vean. ¿Qué te parece? ¡Vuelta! Me encanta. Me encanta. Te ves hermosa. De verdad que fue un cambiazo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Me encanta. Bueno, Carla, muchas gracias. Primero que nada por darme la oportunidad de hacer este cambio. Quedaste hermosa. Todos te van a decir que quedaste hermosa. Eres otra. Y yo sé que te dije que te iba a comprar nada más la caja de mentos, pero traigo aquí una ayudita. ¡Wow! ¡Mil dólares! Espero te sirva. ¡Muchas gracias! Y además, cuando te estabas cambiando, hice unas llamadas. Te voy a poner en contacto con alguien que te pueda ayudar con un trabajo. Un amigo mío de confianza. Y pues espero que te sirva todo esto. Gracias. ¡Mira, nuevo trabajo! ¡Muy gracias a ti, mi amorosa! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Muy gracias a ti, mi amorosa!